y hoy en desnudo verdades tenemos invitado a una persona muy especial de mis afectos total, hemos transcurrido por esta vida durante muchos años, ella como modelo y actriz y yo como fotógrafo y comunicador y en nuestro trabajo profesional de fotografía, a través de los años fuimos desarrollando una amistad muy linda, para mí es un honor presentar hoy en desnudo verdades Aleja Sandoval, la actriz, la modelo, la madre, la esposa y mi amiga, Aleja que rico tener en desnudando verdades Gracias Miki, gracias, tú sabes que el amor es mutuo, el amor y la admiración es mutuo Bueno Aleja, ¿cómo fue que nos conocimos vos y yo? ¿Te acordás? Sí, bueno Para que la gente entienda, cuando uno estaba incursionando en el mundo del modelaje en Cali alrededor, antes del 2000 en los mil novecientos noventa y tantos Ya la gente está empezando a hacer cuentas para Llegar a trabajar con el señor Miki Calero, era llegar a la cima top de lo que era la comunidad o por lo menos los referentes caleños porque tiene una trayectoria impecable y ha trabajado con grandes personas y grandes modelos, grandes personalidades de nuestro país que todos admiramos, entonces llegar a trabajar con Miki Calero era ya pues ya ligas mayores eran las ligas mayores Yo no he obtenido la oportunidad de hacerlo hasta que a mí me llamaron para una campaña de Bel Rosita y era una fotografía y me dijeron bueno con Miki Calero pero yo no pues ya algo más top, además que era una agencia de publicidad súper importante pues la que manejaba a los clientes, manejaba a estos clientes fue como un gran paso para mí pero hubo un detalle que ya con eso yo ya hice match con él para siempre con el señor Miki yo tenía una pulsera de indígena que me había regalado mi primita que había ido de vacaciones al Amazonas y ella me trajo esa pulsera entonces yo llegué y bueno, como saben o que no sé, antes en el, antes cuando uno hacía publicidad, fotografía, casi nada era digital, todo era de rollo y se usaban unos rollos, se llaman transparencias, ¿verdad? Correcto Para poder, para que sea, para que pueda ser para publicidad en esa época, no es como ahora que todo te lo hacen y te lo editan por Photoshop entonces yo estaba ahí y alguien del cliente dijo ay, esa pulserita y yo sabía que eso no me lo iba a poder quitar porque eso era de nudo pues era una pulsera indígena y tenía como mucho dolor pero Miki, con su energía él entendió y él cuando vio me agarró la mano para revisármela me le dijo pero no te la quieres quitar, ¿verdad? estás construyendo algo ahí con esa pulsera y yo sí para evitar quitarmela y él dijo no, no importa dejémosle porque era muy delgadita en efecto se ve la pulsera es un hilo pero eso esa como esa empatía esa conexión con nuestras raíces porque ah, bueno que Miki en ese momento cuando tuvimos esas fotos creo que Miki tenía la cara pintada porque había hecho no sé qué retiro no sé si era el putumayo en el choco yo no sé dónde y lo habían pintado y él estaba con su cara pintada o sea, ambos estaban con una conexión ahí indígena súper poderosa y de nuestros ancestros con orgullo entonces él respetó mi pulsera y bueno para eso ya ahí fue un match entre los dos y de ahí poco a poco fui conociéndolo más como profesional y como amigo hoy en día bueno, sí ese fue nuestro primer contacto eso es y pasaron dos años hicimos mucha publicidad juntos le tomé muchas fotos para distintos productos casi que cuando mandábamos casting a las agencias para distintos personajes para tecnológicas para qué sé yo para varios clientes siempre escogían Aleja o sea por eso vamos a tratar de buscar en los archivos tantas fotos que hemos hecho juntos y que si vos también me mandás la verdad es que a pesar de que parece que estuviéramos en el mismo sitio Aleja está en Colombia que es el tema que vamos a tocar ahora pero hicimos muchas fotos y también hubo un momento en que se hizo una compañía aquí que se llamó Nativa Producciones que era de casting y todo Aleja vino a ayudarme Aleja de cierta manera a veces también me colaboraba con producciones y cosas y ahí pues fuimos haciendo esa amistad y su hijita vale tan bella chiquita empezaba a ir a las sesiones fotográficas con Aleja y terminó siendo modelo desde muy niña que es una mujer que ahora creció muy hermosa no se sabe cuál de las dos es más bonita bueno entonces listo ahí más o menos damos un contexto de quién es Aleja y cómo nos conocimos Aleja ahora actualmente vive en Venezuela ¿por qué viviste en Venezuela? porque me casé con Venezuela ¿no? ¿no se quiso casar conmigo? realmente me vine para acá antes de casarnos pero sí como estábamos como consolidando nuestra relación y él por cosas de trabajo también estaba aquí porque no vivía aquí cuando nos conocimos él se regresa por su trabajo como actor y y bueno empecé a venir acá a conocer un poco más de la cultura venezolana a a compartir aquí con este país que me abrió las puertas de una manera tan cariñosa y bueno pues ya nuestra relación pues se consolidó nos casamos tenemos una hija y bueno sigo viviendo acá Miranda ¿sie? por eso Miranda Miranda cumple siete años dentro de poquito yo la conocí dentro del estómago de Aleja bueno entonces resulta Aleja que tenía una carrera exitosa en el medio de la televisión en Bogotá yéndose y también tengo entendido que te resultó trabajo allá en Venezuela como actriz y claro cuando cuando yo cuando yo empiezo con ya a venir frecuentemente porque pues aquí estaba Jorge eh todavía estaba un poco más activa la la televisión venezolana en este momento está como en una transición por decirlo de alguna forma en ese momento estaba todavía todavía estaban haciendo producciones entonces tuve la oportunidad de empezar con una producción aquí y eso también ya me empezó pues a traer un poco más porque en ese momento digamos en ese momento no tenía algo concreto en Colombia entonces pues aprovechar que aquí estaba Jorge y que aquí había había en ese momento una oportunidad para mí y eso también fue lo que me hizo irme quedando por supuesto tengo entendido que también no solo Colombia Venezuela sino México también has hecho producciones ¿correcto? Sí lo que hice en México fue lo último que he hecho que fue cuando Miranda estaba chiquita en México pero sí fue vivir allá más o menos luego ocho meses y regresé y en una producción de televisión en México de una producción de televisión en México en Televisión bueno listo entonces más o menos tenemos el panorama del mapa quienes somos y nuestra relación de respeto y de colaboración y de admiración mutua pero la razón que queríamos hablar un poco con Aleja es viviendo allá en Venezuela yo en varias veces que hemos hablado porque le pregunto ¿cómo es la vida en Venezuela? ¿cómo vivís vos? ¿es cierto todo lo que nos dicen acá en los noticieros? ¿es tan dura la vida en Venezuela como nos la muestran acá? entonces pues sin entrar en temas políticos porque este es un programa apolítico nosotros somos neutros no queremos que nos identifiquen con ninguna ningún lado de ninguna orilla del espectro político pero si meternos en política yo sí quisiera entender un poquitico cómo vive una persona de clase media que yo creo que somos nosotros en Venezuela es tan duro conseguir la comida es tan duro conseguir la gasolina ¿cómo es la vida de Alejandra una vida normal en Venezuela? bueno realmente yo he estado en varias en varios momentos creo que cuando yo llegué a vivir acá estaba empezando una crisis hubo un momento de pico que no solamente se refería a lo económico a la crisis sino que también de como de socialmente hablando que fue cuando estaban todos los mal llamadas guarimbas que aquí dicen guarimbas que en colombiano es como protestas o marchas y en este momento mucha gente que está diciendo por ahí no que Venezuela se arregló no es el hecho de que se arregló sino que a mi modo de ver personal pues han habido factores que han permitido que se restablezcan un poco ciertas cosas o que esté iniciándose ese restablecimiento una normalidad creo que a nivel a nivel económico o sea yo sin ser economista ni nada y viéndolo desde como aquí en este momento soy una ama de casa como una mujer normal de clase media creería que bueno el momento que se permite el dólar no como moneda oficial pero sí como una moneda permitida o sea que no es prohibida estableció cierta estabilidad en la economía con referente al bolívar porque esto permitió que si la gente por decirlo compraba zapatos en dos dólares para venderlo en dos y medio y se establece una moneda más estable como el dólar pues iba a permitir que ese precio se mantuviera mientras que si el precio era obligado a venderlo en bolívar cada vez que el dólar subía pues el precio del bolívar iba a subir y entonces todo era como que todos los días subía todo y todos los días subía todo por la inflación pero el momento que se permite que en los comercios o en los establecimientos públicos restaurantes colegios etcétera haya una dolarización no legal no que sea la moneda oficial del país pero que si es legal que no es prohibida ha estabilizado un poco la situación eso mismo también generó los sueldos porque ahora cualquier persona dentro de un colegio como maestro en una oficina o en una señora que trabaja en servicio doméstico pues están cobrando en dólares o sea su sueldo es en dólares por supuesto cada una dentro de sus dentro de sus límites o dentro de sus sí como como un sueldo base y bueno si tienen que tener como algunos regimientos en bolívares porque pues es la moneda oficial pero al permitir que la gente gane en dólares pues así mismo la estabilidad en la economía en las compras también se ha estabilizado pero más más allá de hablando hablando lo de omitiendo digamos lo económico de algo que yo he podido observar en el venezolano ya se quitaron como un poco se están como empezando a a quitar un poco el título de víctimas o de que estamos viviendo por eso que pobrecito nosotros los venezolanos que nos tocó vivir esto por decirlo de alguna forma no estoy hablándolo en burla sino como como que se quitaron esa situación y ahora están echando para adelante a mi modo de ver o sea creo que de alguna u otra forma nos hemos dado cuenta me incluyo porque yo estoy viviendo aquí que la opción no es la queja sino el hacer entonces digamos desde la pandemia pasaron cosas importantes como que los emprendimientos empezaron a surgir eso pasó en todo el mundo por supuesto con la pandemia pero digamos que si no había entonces harina pan para hacer la arepa entonces una señora empezó a hacer harina de plátano o sea empezaron a crear muchas otras cosas harina de yuca hay arepa hay que todo arepa ahora aquí entonces creo que ha empezado como a motivar ese surgir y ese echar para adelante de alguna u otra forma obviamente el hecho de saber que mi recompensa monetaria por un trabajo va a ser más justa porque va a ser dolarizada pues obviamente eso motiva por supuesto pero creo que igual creo que la gente se ha quitado un poco ese como estar aburridos o amargados por el tema sino que ya han hecho como un despertar que eso también pasa en todo lado que nos pasó a nosotros con referente a lo que vivimos nosotros como país en Colombia que fue el narcotráfico y toda la situación con la guerrilla en algún momento hemos dicho no entonces si vamos a hacer esto vamos a salir adelante vamos a viajar a que el colombiano conozca su país que no le tenga miedo a invitar a los extranjeros o sea que empezamos a abrir como esas posibilidades eso es lo que yo siento que está pasando aquí o sea están en ese momento de esa transición interesante eso nunca lo había visto desde ese punto de vista nosotros en un momento dado fuimos satanizados por el planeta entero veamos Colombia es el país área del planeta por el narcotráfico por todo eso y durante mucho tiempo como decimos fuimos víctimas y nos victimizamos poco a poco fuimos saliendo de eso y me parece interesante que Venezuela está en ese proceso también de dejar de sentirse las víctimas y volver a meterle optimismo y positivismo buscar alternativas porque es que no nos podemos quedar solo en la que queja en la amargura en la rabia y que horrible es nuestra vida y todo eso sino buscamos alternativas en todas partes de nuestro planeta en cualquier situación en que nos encontremos si buscamos alternativas vamos a encontrar alternativas y depende de la creatividad de cada uno de nosotros y el grado de voluntad y positivismo que podamos tener bueno lo que pasa es que aquí y como en la época de los 70s y todo esto fue pues Venezuela era como el mejor vividero de Latinoamérica en todo sentido económico las vías la moda la televisión eran los mejores años de la televisión aquí entonces claro yo los entiendo porque ellos vienen de un referente muy alto y todo se les vino como en picada no como nosotros perdón te interrumpo pero ese bienestar que vivió Venezuela realmente era un bienestar para mucha gente o para una eso sí no sé eso sí no sé porque eso hay versiones de todos lados hay gente que dice que sí si hayan vuelto de izquierda por decir así es porque había un descontento o sea claro pero es que eso depende de quién se lo preguntes aquí es súper relativo o sea en todos lados pero aquí es como súper relativo que si alguien te dice no eso era buenísimo o hay alguien que te va a decir no es que yo viví una situación horrible en mi familia y por eso eso dependiendo de quién se lo preguntes pero si nos vamos a comparar Colombia y Venezuela claro Colombia en los 70 estaba en el pico empezó el narcotráfico a cerrar una cosa mundial bueno todo lo que estaba pasando estábamos muy abajo sufriendo muchas estas secuelas y aquí era como el top entonces claro Venezuela empieza a bajar y le empiezan a pasar todos estos cambios claro para la gente digamos un poco mayor que yo digamos las personas como yo los padres de mis amigas o sea o sí o padres de gente que uno conoce aquí claro ellos vivieron en la época de la bonanza entonces cuando estaban en crisis pues fue muy duro en cambio nosotros como hemos venido de abajo para arriba entonces lo vemos de otra manera pero yo los entiendo cuando ellos dicen o sea que ellos vivieron una época y que después les tocó todo lo malo porque han vivido como toda la culpa pero sabes que es muy muy relativo según la edad pero digamos en cosas referentes a lo que tú quieres tocar con respecto digamos a la delincuencia cuando yo llegué a vivir acá yo iba a ir caminando hacia un lugar y la gente más o menos pensaba que yo estaba loca porque yo como iba a ir caminando de allá hasta allá me iban a atracar entonces claro yo vengo yo soy caleña pero viví mucho tiempo en Bogotá y Bogotá es demasiado urbana peatonal o sea la gente se desplaza mucho caminando o por o en bicicleta lo que sea entonces yo yo lo veía como súper normal entonces yo decía no pero es que yo no voy a dar papaya es lo que yo les contesto claro esto que uno se quitaba las cositas y no sale camina o sea la vitico guarda el celular y a mí nadie me va a robar pero cuando yo les comentaba a alguien era como si les estuviera diciendo que me iba a lanzar a la boca a la boca del lodo o sea que eso iba a ser una tragedia claro pero como nosotros venimos de ahí pues a mí no me parecía nada raro que uno tenga que prevenir que te roben es que es como es que es tristemente vengo de esa realidad así fui criada es como el chip o sea mi chip en un semáforo cuando hace uno un semáforo que me pasa cuando uno va a Estados Unidos que uno está haciendo un semáforo y uno está viendo con el retrovisor o sea uno uno está pendiente quien viene por un lado o sea no va a dar papá ya no va a dejar el vídeo o sea eso es como un chip y eso indiscutiblemente lo trae uno entonces claro al venir acá no sentía como el cambio porque yo me mantenía igual de acuerdo de acuerdo o sea realmente la problemática de Venezuela de Colombia no es distinta a la problemática mundial ¿de acuerdo Aleja? o sea la inseguridad yo tengo amigos que le han robado su celular que le han robado los rayos de sus carros en Roma que los han atracado en Nueva York o sea es un problema mundial puede ser de que acá ya va ya va es que a mí también me han robado en Roma y me han robado en Atenas pero lo que yo digo es que imagínate como es allá te roban en Europa te roban pero nunca te agreden o sea físicamente hablando o nunca ves tu vida en peligro que aquí el atraco es diferente entonces el atraco en Colombia o en Latinoamérica el atraco es entregue todo o cuchillo o bala o lo que sea yo creo que en otros lados el robo es diferente el robo es como que me robaron me sacaron de la billetera la plata porque eso me pasó así entonces es como que el el susto es diferente por decirlo de alguna forma bueno esto pues más o menos aquí podríamos quedarnos hablando mucho es muy agradable y grato hablar con Aleja pues el tiempo en esto es limitado ya vimos digamos una imagen de una persona que vive en Venezuela que es interesante para que la gente que vaya a ver este programa se entienda un poquitico cómo vive una persona en Venezuela y tal y como este es dudando verdades y proponiendo soluciones pues listo aquí estamos hablando entre las cosas que me parece interesante que tocó Aleja y que es una cosa que está pasando actualmente en Colombia si es conveniente o no dolarizar Colombia eso es un tema que yo personalmente sin ser un economista profesional ni nada de eso yo en mi ignorancia pero en mi sentido común yo diría que es lo más lógico se dolarice y así no tenemos pues que o ir a a comprar algo que llegó importado con 10 pesos y mañana vamos a comprarlo y resulta que ese mismo costo 15 pesos y ese tipo de cosas soluciones pues intentamos también proponer cosas buenas y lo que más me gusta es que el optimismo que está manifestando Aleja con respecto a que hay que dejar las páginas de las cosas malas hay que darles paulado golpearlas y nuevamente páginas en blanco y escribir nuevas historias donde el positivismo el optimismo sea primordial Aleja que planes tienen para la cara Aleja Sandoval en el futuro cuando vamos a tener Aleja nuevamente en Colombia yo sé que venir mucho tu madre vive acá en Cali conozco y respeto cómo cómo es los planes de Aleja no pues realmente así como un plan con un calendario específico todavía no lo tengo sé que pronto debo ir a Bogotá porque con mi hija estamos haciendo un podcast que también se graba visualmente y entonces tenemos que hacer la segunda temporada eso sí está como un poquito organizado pero de resto pues bueno vamos viendo cómo va fluyendo este 2023 con bendiciones laborales y de placer y de disfrute para poder estar en Colombia y más activa en mi trabajo también algo que te quería decir así cuando nosotros estábamos en crisis en Colombia o en la crisis más alta se salió un eslogan que decía Colombia el peligro es el que te quieras quedar y salían personalidades extranjeras que son residentes colombianos que por uno u otro motivo habían llegado a Colombia y se habían quedado eran la imagen de este comercial tú sí te acuerdas entonces salían imágenes de todo Colombia y decían el peligro es que te quieras quedar y eso regó la voz en el mundo y en verdad se incentivó el turismo y se incentivó como ese interés por Colombia creería yo que no sólo para Colombia ni para Venezuela sino que eso es lo que uno debe hacer o sea uno no debe hablar de algo que no sabe y que no ha vivido uno si uno tiene la oportunidad y en verdad le interesa tanto ese tema o le interesa tanto algo pues hay que tomarse la molestia de ir y conocer la verdad con su propia experiencia valga la redundancia porque a mí me preguntan algo aquí y yo a veces no sé cómo explicar porque es que uno solamente lo entiende cuando lo está viviendo aquí entonces bueno la gente a la gente en verdad la invito así como que conozcan nuestro país Colombia también que la gente que tiene tanto interés motivación y que saben que aquí hay lugares tan lindos por conocer que vengan y vivan la experiencia les aseguro que la diferencia entre entre viajar a unas playas aquí o una playa en Colombia pues tiene algunas obviamente particularidades diferentes pero pero si uno puede viajar yo aquí viajo bastante se está incrementando también ese turismo que creo que antes le hacía falta ya no se manejan tanto como los mega hoteles de cadenas sino posadas hay en todas las playas porque pues obviamente esto es Caribe hay playas por todo lado entonces creo que la gente puede atreverse a venir conocer porque se van a dar cuenta conviviéndolo como es la realidad venezolana bueno ¿cuáles son las redes de Aleja para que la gente la siga vea y conozca un poco más de Aleja? mi Instagram pues es como lo que más manejo es Aleja Sandoval P y el podcast es La Sandoval para la gente también que le interese La Sandoval y bueno ahí pueden echar chisme de mis otras redes también y voy a contar una anécdota hace unos años atrás Aleja vino a Cali de visita y nos contactamos y fuimos a almorzar juntos creo que estaba embarazado ya había nacido Miranda bueno no recuerdo y me dijo ¿cuál es tu Instagram? y yo no tengo Instagram ¿cómo así que no tienes Instagram? ¿qué te pasa? ojo fotógrafo y el Instagram que tengo yo me lo me lo creó que me lo creó porque no no pudo ponerlo distinto Calero Mickey entonces también me pueden encontrar en Calero Mickey pero también pueden ir a la página de Sudando Verdades en YouTube en Instagram en Facebook Twitter no Twitter no TikTok yo tengo TikTok pero creo que es Aleja Sandoval 23 no me acuerdo pero listo listo entonces gracias Aleja estoy en Instagram Aleja que bacano love you forever y bueno espero que les haya gustado nos estamos viendo Aleja te quiero mucho gracias por la invitación gracias por hacer esto por incrementar el interés de la gente no solo en lo social sino en la naturaleza y en todas las cosas lindas que tú siempre estás promoviendo y promulgando te lo agradecemos todos los caleños que nos haces quedar en alto ¿oís? nos haces quedar en alto mira a ver y gracias a vos creo que mañana o en esos días voy a entrevistar porque quería tocar ese tema como vos me dijiste que mejor lo hiciera con Diana Ángel la actriz que vamos a tocar el tema sobre toda la problemática social detrás de los actores y la falta de colaboración en pensiones en una vejez digna que existe de parte del gobierno colombiano hacia ese gremio que nos ha dado tantas alegrías ¿qué sería de tu vida sin mí? ese día de mi vida sin vos gracias hasta una próxima gracias soñó que por tus venas corre transparencia sueño sueño que por tus el pasante frescura sueño sí sueño 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 sueño